Y según el analista internacional Juan Luis González Pérez, Trump no tuvo en cuenta la fuerza del pueblo bolivariano y su intención de defender su revolución. Él pensaba que justo tras la autoproclamación de Guaidó, Venezuela iba a caer como un castillo de Naipes en cuestión de días o de semanas. Y se ha encontrado con un fracaso tras otro. Trump jamás pensaba que el pueblo venezolano iba a mantenerse tan firme en la defensa de su revolución y que también los militares iban a hacer lo mismo. Creo que Guaidó, como decía, está absolutamente amortizado y cualquier llamado que Guaidó haga a la población o a los militares va a ser desubido. Ya estamos viendo que el poder de convocatoria se está reduciendo cada vez más y si enfrentamos a la capacidad de movilización que tiene el gobierno, que tiene el bolivarianismo con el que tiene la posición, de verdad que cada día están haciendo más el ridículo. Y creo que dentro de muy poco tiempo Estados Unidos se va a dar cuenta de que Guaidó ya no le sirve y tendrá que, si quiere derrocar al legítimo gobierno de Venezuela, tendrá que buscar otro tipo de alternativa o otro tipo de líder incluso. ¡Gracias!